¿Dos victorias consecutivas a por la tercera? Bueno, es a lo que siempre intentamos ir, intentar mejorar, superarnos y si con ello conlleva enlazar victorias consecutivas, pues la verdad es que es mucho más atractivo el reto. Así que bueno, es una oportunidad que se nos presenta porque también la hemos generado nosotros con las dos victorias anteriores e intentaremos hacer la efectiva este domingo en casa. ¿Ha cogido ya el equipo velocidad y pulfero? Bueno, queda mucho, ¿no? Es verdad que estamos ahora en una buena línea, pero tenemos que ser cautos y también estar preparados por si viniera algún mal resultado, de saber que puede pasar, que puede ocurrir y tú estar bien, puede llegar un rival que te complique el partido y que te haga volver a caer. De todas formas, nosotros intentaremos, como te digo, alargar esa buena dinámica, esa buena línea de resultados y esta semana, pues, pues, tenemos esa oportunidad, como digo, para mantener esa acumulación de victorias en la trayectoria. ¿Qué espera del Ceuta este domingo? Bueno, el Ceuta es un equipo que, visto lo que llevamos de temporada, creemos que merece más puntos de lo que lleva. Ha habido partidos en los cuales, bueno, pues, ha merecido conseguir alguna victoria en la cual, a lo mejor, pues, solamente se ha llevado un empate y es un equipo, además, que, bueno, que con la última victoria en casa, además, en el último minuto, prácticamente al final del partido, bueno, pues, le puede haber dado ese plus de confianza que necesitaba, ¿no? Porque es una plantilla, un equipo con una gran plantilla, con muchas posibilidades en el banquillo, sobre todo en ataque, tiene un gran potencial y sabemos que, bueno, que es un equipo que, cuando despierte, pues, puede, bueno, puede dar muchos problemas a todos los rivales. José, el inicio del partido va a ser un poco carrusel de emociones para el equipo y para la afición porque se os va a entregar el trofeo de campeona la temporada pasada, también habrá un homenaje a Edu Villegas. ¿Eso os puede despistar a la hora de empezar el partido en los primeros minutos? Bueno, seguro que el míster del Ceuta, como nosotros, los entradores no somos muy... No nos gustan mucho esos homenajes o eventos previos a los partidos porque, bueno, al final, lo que tenemos ganas, lo sabemos con nuestros jugadores, lo que tienen ganas de competir, de salir al campo y tenemos ganas de que empiece ya, ¿no? Y eso, pues, lo que hace es que, después de venir de calientar, de entrar en el vestuario y volver a salir, pues, tener que esperar cinco o diez minutos, lo que tarden esos eventos, pues... Siempre nos parece que puede ir a nuestros jugadores, pero, bueno, al final nos puede ocurrir a ambos equipos y seguro que al entrenador del Ceuta tampoco es algo que le guste porque nos suele pasar a todos los entrenadores, pero, bueno, es algo que hay que respetar, que son situaciones que hay que entender y que, bueno, tendremos que esperar lo que sea conveniente e intentar, pues, empezar igual de enchufados que siempre. ¿Afrontar este partido, José, en zona de play-off le da más seguridad y confianza al equipo? ¿O es lo mismo a la hora de afrontar un partido? Bueno, no, más que nada no es el verte en zona de play-off porque nosotros ni siquiera hemos hablado de eso esta semana. Simplemente lo que te da seguridad es que, bueno, ves que el esfuerzo, el sacrificio, lo que exponemos en el campo y el trabajo bien hecho, bueno, pues da su fruto y eso se convierte en resultado positivo y eso es lo que realmente, pues, hace que el equipo, pues, bueno, gane en todas esas facetas o en esos factores. Después el que te vea más arriba, más abajo, al final es un poco circunstancial y es variable, ¿no? Puede variar de una jornada a otra. O en dos, tres jornadas puedes verte mucho más arriba y después verte más abajo a la inversa. Así que nosotros lo que realmente nos basamos en las sensaciones semana tras semana y si el chima se acumula durante un tiempo, pues, es verdad que esas sensaciones, pues, se van reforzando de manera positiva. ¿Cómo está el mayo? Te había preguntado, porque el domingo pasado no estuvo, pero esta semana ya estábamos entrenando con el equipo con cierta normalidad. No sé si llega para el domingo. Sí, no, la idea en principio es que no tenga problemas. Es verdad que la semana pasada, bueno, como ya sabemos todos, pues, no pudo participar para el encuentro de Las Palmas. Esta semana ha sido paulatino o paulatina en su vuelta y ayer, bueno, hizo una parte con el grupo y una parte fuera con Ale, ¿no?, el preparador físico y trabajó también con Miguel. Hoy ya ha trabajado con el grupo, aunque ha sido un entrenamiento más bien suave y la idea, bueno, va progresando bien, va evolucionando positivamente y la idea es que mañana, bueno, entrenar con el grupo y que pueda estar disponible. Si no tiene ningún problema mañana, pues, que esté disponible para el partido del domingo. Y Rueda, ¿crees que ya puede entrar en convocatoria? ¿Ya está totalmente apto para poder entrar? Hay que tener en cuenta con Ale, que, bueno, que se ha llevado más de un mes fuera de los entrenamientos. Es verdad que esta semana ya ha entrado con total normalidad con el grupo, además a un buen nivel, que nos ha sorprendido, pero, bueno, sí es verdad que necesita un proceso de adaptación y tendremos que valorar si, bueno, si largamos un poquito más para que, bueno, para que vaya asentando esas sensaciones en sí mismo en cuanto a las rodillas, que la verdad que está bastante bien, pero, bueno, creemos que quizás una semanita más de preparación, pues, le vendrá bien a él en todos los aspectos. En cualquier caso, positivo, ¿no?, que vaya recuperando el jugador, eso no está Marcelo, que lo hemos visto ahora y van dando ya una semana después de operarse tan tranquilo. Sí, la verdad que, vamos, que es positivo que eso, que vayamos recuperando gente, es verdad que, bueno, que van a la vez, que igual que hablamos siempre, los equipos tienen vida y vamos recuperando uno y pueden ir cayendo otro. Semana pasada le tocó a Mayor. Esta semana está horrencante quizás Castillo y Oca y estamos ahí intentando que llegue al partido, pero al fin y al cabo lo que tenemos, claro, que, bueno, que tenemos una plantilla amplia, que a pesar de ser también una plantilla joven o con un fondo de armario también, con mucha juventud por lo que nos da el filial y los juveniles, pues también contamos con ellos y eso, bueno, también están demostrando que cuando tienen sus oportunidades, pues nos da un buen rendimiento. Lo que sabemos es que al fin y al cabo nosotros somos un equipo que nos basamos prácticamente en el trabajo, en el esfuerzo de cada uno de los jugadores y para ellos, bueno, pues en un momento estarán unos, en otro momento estarán otros y que las bajas, bueno, pues serán suplidas por jugadores que también estarán preparados para ello. ¿Qué tal han entrenado esta semana, José, tanto Goma como Baeza? Porque imagino que un jugador del primer equipo cuando se queda fuera de una convocatoria a la semana siguiente, entrena con el doble de intensidad para intentar entrar en la convocatoria el siguiente fin de semana. ¿Los has visto con esa pizca de decir yo me quiero intentar ganar ese hueco en la siguiente convocatoria? La diferencia entre un jugador profesional o menos profesional es que cuando, bueno, cuando se ve fuera del once o fuera de una convocatoria, pues llega la semana siguiente y aprieta con más a inco, ¿no? o quiere hacerse notar de manera positiva en los entrenamientos. Eso está pasando en el equipo desde el primer momento y, bueno, a veces pues se toman decisiones técnicas que, evidentemente, no todo el mundo contenta porque todo el mundo se ve y quiere estar dentro del once o dentro de la convocatoria y, evidentemente, en ese sentido estamos muy contentos porque cualquier jugador que por una causa o una decisión u otra se ha quedado fuera una semana la semana siguiente pues ha apretado y nos ha puesto las cosas muy difíciles a la hora de tomar una nueva decisión para la siguiente jornada. En este caso ya te digo que ha sido igual y la verdad que, bueno, que vamos a tener una difícil papeleta para el día de mañana, que es el último entrenamiento, pues, bueno, o el domingo, que será cuando estemos todos convocados en Chapin, puede decidir una convocatoria de 18 jugadores. ¡Gracias!